Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos un día más a Nioh, esta vez, pues como veis, no estamos en directo, sino que vamos a continuar la historia por nuestra cuenta, he hecho un par de cosillas, vale, he vendido, he organizado el equipo, que tenía el equipo muy loco, tenía muchas cosas que la verdad me sobraban, me he quedado con bastantes cosas, pero bueno, he vendido muchas de las que no me interesaban, así que tenemos suficiente en Rita creo que para subir otro nivel, no estoy seguro, creo que sí, creo que uno, no sé si dos, uno nada más, vale, lo vamos a subir a resistencia y bueno, os cuento, no estoy jugando en directo por una sencilla razón, es porque la verdad me apetece jugar más de lo que estábamos jugando hasta ahora y tampoco quiero saturaros, no quiero hacer dos, tres directos a lo mejor el mismo día que ese, porque coincida que es el día que yo tengo un rato para jugar, para no cansaros, entonces he decidido hacer un directo y ahora me voy a poner a grabar, con calma, entonces, vamos a ir con la cantana, vamos a ir avanzando poquito a poco a ver que nos encontramos, espera, de estos pavos, por nuestra experiencia previa, ahí, es mejor, eh, quitarlos de en medio, con la modalidad, ay, que le den paso de él, con la modalidad de, de, posición baja del arma, no sé si vendrá, míralo, aquí viene, no, me cogió, me tengo que acostumbrar al set de movimientos de esta katana, que es distinto de, de lo que estábamos usando en los episodios anteriores, y la verdad que, eh, hasta que no le coja el ritmo otra vez a, a las espadas, lo mismo pillamos vilmente, mira, aquí hay murciélagos, de estos que son muy puñeteros, es que ya me ha pasado más de una vez, que me han tirado de, de la zona, por culpa de los murciélagos, ¿no? Ya visteis en el, el directo anterior, como pillé tontamente, por, por culpa de los murciélagos, fue una de las muertes más estúpidas que hemos sufrido en este juego de momento, vale, los champiñones luminosos, se pueden romper si los tocas, ahí va, chaval, aquí tenemos, un yokai, un nuevo tipo de yokai, yokai samurai, estos, eh, arcos, a mí, no, que jodes, eso por vacilarme, uff, ahí tenemos uno de los gordos, ahí tenemos uno de los gordos, de hecho, tenemos que ir por ahí, nos va a tocar enfrentarnos a él, sí o sí, bueno, lo bueno que tenemos el espíritu guardián cargado, no sé si enfrentarme con, con la katana, o darle yesca con, con el hacha, tío, es que últimamente, como he estado jugando más con el hacha, nos la jugamos con la katana, a ver, que vea yo el set de movimientos, me vais a perdonar, que voy a intentar, no, este, este, este no, vamos a ir a, a postura media, y nos la vamos a jugar estaría guay marcarlo, ¿sabéis? por aquello del que dirán y del que se yo vale, parece que no nos ha ido mal, de momento ¡guau! ¡dos morados! ah, pero es cuerno de demonio, que es material, es un material, chicos, hacha de bandido ¡jajaja! y yo que me quiero quitar las hachas quería ir con las, con la de esta y me dan ahora una hacha tocha, veremos a ver, si no tenemos un problemilla, tenemos que volver otra vez a a ir con hacha vale veamos vamos a matar a, ahora no sé lo que dará ese, pero vamos a matar tenemos por un lado esta, que es la nuestra a esta es la nueva, claro, pero la nueva es de más level mira, rompe el ataque en posición alta, que es la que usábamos nosotros cuando llevamos el hacha reducción de aquí en protección crítico, daño bien me gusta, quizá de habilidades, me gusta más la de abajo pero esta, recordad que la mejoramos os acordáis que le hicimos ahí un trapicheo y se hizo súper tocha y es verdad que es que es mejor además tenemos más familiaridad con ella me voy a quedar con ella me voy a quedar con la que tengo y punto, y este que le podemos sacar le podemos sacar un casco y unos pantalones azules, incluso el arma que no hemos probado ningún arma de esas, puede estar interesante podemos intentar vamos a intentar ir a por lo malo que esté, estamos sin estamos sin espíritu guardián y no tengo yo mucha costumbre de me cago en ¿en serio vas a ir a tirarme mojones tóxicos de esos? o sea, cabronazo el tío este no, no, no no, 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 no ni cinco minutos de vídeo ya he pillado tío porque mato al yokai guay bueno, también al yokai lo hemos matado por lo que es porque hemos usado el espíritu pero este íbamos muy bien íbamos genial y de pronto se nos ha ido la flapa nos ha enganchado ahí muy tontamente sin tener que engancharnos y nos ha puesto finos nos ha puesto pero fino filipinos aquí en teoría ya no tengo que ir porque ya he cogido el cofre aquí ojo que había el samurai este que le damos en la almendra y muere fácil no hay nadie más está la invocación solamente ahí arriba ahí no sé si lo estáis viendo aquel pavo espero que no sea una hora el combate a este le pienso dar fuerte y flojo se lo ha ganado se lo ha ganado vale nota mental este pavo es mejor cubrirte que mierda se va a venir el otro no me mola ni chispa el cariz que está tomando esto vale aprovecho que los hemos desorientado un poquito es que no me gusta nada como se está poniendo la cosa no me gusta pero ni chispa las bombitas mías las esquiva guay vamos a pasar si puedo a postura media aunque tengamos al pequeño yokai este por aquí tocando las narices pues porque es como que a este pavo le meto más en esta postura vale ya os digo es mejor esquivarle es mejor bloquearle los ataques que esquivarle comprobadísimo no eso no puede costar muy caro bueno va a costar una poción vale uno menos tenso combate ahora con este si pasamos a a golpes bajos ahí joder este es que este solo es una mierda pero el otro nos ha jodido un poquito nos ha costado mira nos han dado armaduras que parece ser que pueden merecer la pena en este caso nos han dado esta a ver voy a quedar con la nueva bueno es un poco raro esta es que está muy guapa y mola un montón pero es muy 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 pesada y no podemos ponernosla sin sufrir penalizaciones serias en cuanto a al peso que vamos a llevar entonces vamos a ir con esta de piel de yo que se que y a ver que que encontramos oye murciélagos vale ahí tenemos esto que pe... ahí por donde se llega vale parece que es por esta zona esto será un atajo mira ahí hay un bichaco ahí tenemos a ese samurai pero antes de ir por aquí me gustaría llegar a eso por un lado llegar a eso que tiene pinta que es a ver ah mirad 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 lo que pasa que no se yo si estoy estoy como para enfrentarme a un muro de estos tengo una bala de esto y cuantas de de esto cuatro flechas no se no se cinco bombas vamos a joder nada que guay que guay venga ya hemos gastado vale ya estamos sin sin nada de eso ahora que opciones nos queda aquí me tirará piedra si no habéis visto que parecía que podíamos pegarle con el arma vamos a probar con el hacha pero joder otra vez igual me ha dado justo el golpe cuando es que me quedan cinco bombas pero con cinco bombas no mato yo a este pavo ni de coña vamos a intentar medir mejor no no he llegado no se llega entonces esto nos va a costar nos va a costar un disgusto nos ha costado un disgusto aquí hay que venir con el espíritu guardián full y darle fuerte y flojo porque si no estaba complicado de todos modos creo que estamos jodidos de elixires ahora a ver bueno no tenemos ocho no estamos mal vamos a ponernos la katana que quiero subir la familiaridad este debajo porque ahora vienen dos de estos primero fuera y aquí viene el segundo vale venga 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 ahí están los murciélagos aquí está mi compadre este que pilla fácil y claro bueno ahora podemos matar a este de aquí arriba vente vente con aquí y subimos contigo un poco el con este bueno 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 quitado de en medio ah no hemos terminado de cargar el da igual cambiamos de modo vamos a ver si matamos algún tipejo por aquí aunque sea un mierdecilla hola holi hay alguien por aquí hay varios hay varios muy mal muy mal no me mola que haya dos no 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 esto no tío esto no esto no esto no está bien contra este en media vale no joder creía que había muerto tío o sea en serio creía que había palmado y no cabronazo seguía en su rollo vamos a poner postura baja aunque ya he cargado el espíritu guardián pero me apetece ya matarlo es que lo había dejado con tan poca vida además fijaos que no queda mucho ya por hacer aquí más que buscar en este cadáver un par de cosas y ahí a ese sitio tampoco nos he llegado a ese sitio se llegará pues no sé por dónde vamos a cambiar al hacha para chuscarle a este guay con el hacha joder a ver quiero recuperar la estamina vale 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 es que con el espíritu guardián este cambia mucho la cosa es como la noche y el día también es verdad que a lo mejor aquí ha ayudado mechón de joven samurai toquete el moño no sé para qué sirve eso pero amuleto rayo piedra afilar pues nos estamos dejando cosas y no sé muy bien por dónde se llega a esas cosas vale igual por aquí vamos a cambiar de nuevo a la katana vale vale vamos a cambiar a postura media contra este no 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 hemos tenido un pequeño problema nos hemos quedado sin estamina y nos podía haber costado la vida nos podía haber costado la vida noche no sé si he hecho bien en venir por aquí creo que sí creo que a ver que este es de lanza Diego no pelees contra todos como si fueran iguales porque no todos son iguales a ver sí este era el sitio al que al que habíamos llegado y no sabía yo cómo se cogía eso vale conseguido pues ya solo nos queda seguir por el caminito en el que nos ha salido el gato mi cagüil la leche no me acuerdo de este por aquí y ahora hay opción a bajar por esto y liar la parda espérate de hecho no 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 la he liado la he liado la he liado pero tremenda porque quería saltar pegándole la guanta y no lo he hecho y estos saben subir escaleras parece que no claro pero ahora hay dos no sé yo igual no es buena idea igual tampoco es muy mala del todo claro es que es que estoy sin munición de ninguna de las dos armas a distancia se está yendo muy lejos ese a ver si le puedo cascar a su compadre sé que estoy siendo un poquito rata peluda sabes esto es de como de mala gente pero bueno a ver me voy a bajar voy a coger las cosas esas que hay flechas que las he visto que las he visto ah no es munición de mosquete pues mejor me lo pones y ahora opción uno me espero a que venga y le salto otra vez en la cabeza a ver posición media que este es un samurai de hacha creo que nos viene mejor la posición media no ha muerto ojo con eso vale mira una lanza morada siempre viene bien un elixir que me lo voy a tomar limpiamos esto purificamos esa zona este que este tiene unos guantes morados el 17 lanza es que la zona para pelear no es la mejor la verdad me voy a ir por el otro lado porque he visto que hay un espíritu yokai de los tochos por aquel camino y aprovecho que tengo aprovecho que tengo el espíritu guardián este es que no me gustaría nada pelear en esta zona tan es que me da terror pelear en zonas tan estrechas tío me da pánico mira flechas eso siempre viene bien donde he visto si yo había visto ahí hay uno pero este no es el que yo había visto que cabrones tío vamos a intentar ir por aquí a ver que encontramos voy con un poquito como de miedo no os voy a engañar voy un poquito tenso no quiero sorpresas llevo 13.000 de amerita y no me gustaría perderla estos dobles caminos son peligrosísimos porque te puedes salir cualquier colgado de una esquina y liártela vale 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 hay un pequeño ser del abismo y hay un gran ser del abismo entonces no se por cual irme intentamos matar a este sin usar donde coño está este joder sepáis que me está complicando la cosa porque hay alguno ahí tirando granadas desde una posición que no me mola vamos a ir a darle lo suyo y lo de su prima ya está ahora te vas y le tiras piedras a tu ese atajo no sé cómo se abre a ver en teoría aquí está joder que falso tío hay veces que te dan que no me lo creo no me creo te digo me has dado porque el juego ha querido pero realmente es mentira es que no sé si a estos le hace mucho daño el tiro en la perola con el rifle vamos a intentar no tirar de espíritu guardián ¿vale? no voy a tomar un elipsir porque no quiero sorpresas no no tío os voy a explicar que ha pasado por intentar hacer el ki para quitar el área que había puesto en vez de dar el salto para atrás me he esperado y me ha enganchado al combo lo peor es que he perdido un huevo de amerita lo siento voy a pasar un poco vuestro culo no sé si la voy a liar muy parda al hacer esto seguramente sí de hecho voy a ir por aquí porque creo que a corto no voy a ir por este lado voy a ir por este ojo con este este sí lo voy a matar no no me mate es que tengo no sé si son 14 o 15 mil de amerita ahí abajo o sea ya os lo digo no puedo morir hasta que la recupere de hecho y si la recupero estoy casi por volverme a a ver no los murciélagos que no me mate si la recupero estoy casi por volverme y subir los niveles y no perder aquí ahora llegamos a un punto de estos que es cruce de caminos que a la izquierda hay un yokai de estos vale vale me he acordado y no la he liado me he acordado y no la he liado muy bien muy bien ahora tenemos mi tumba debería estar por allá el yokai este está por aquí vamos a intentar ir antes de cojo mi tumba estoy por matarlo con estoy por matarlo estaba por matarlo con con mis artes mágicas oscuras pero antes vamos a matar al desgraciado de aquí arriba que no me cae nada bien porque es un mierda y ataca a traición veis 16.000 de amerita tengo entonces ojo con perderla oh dios ¿os he visto lo que hay ahí? o sea si este es un pinipón en comparación siguen existiendo los pinipón lo mismo estoy super viejo yo y no sabéis ni que son los pinipón ese ese caballero tiene pinta de querer darme los buenos días ¿verdad? tiene pinta de decir hola diego ¿cómo estás? me gustaría darte un abrazo pero es que no sé qué carajo habrá por ahí aquí yo tiene que ser bueno cuando lo está guardando el primo del fomosol vale ya me ha visto igual 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 te crujo que igual paso de tu culo no lo tengo muy claro lo que voy a hacer ¿vienes? viene vale me ha cogido cariño me ha cogido cariño chicos no os preocupéis a ver colegui ¿dónde estás? vale vale vamos a bajar me he cambiado al hacha yo muy rápido porque he pensado digo a este tío lo mismo mi espada como que se la trae el pyro ¿sabes? lo mismo se ríe de ella por mucho que yo sea un super mega samurai inglés que también que también tiene tela vale vale le hemos robado no sé ni qué porque como que no lo he visto creo que era un casco vale esto que no y un casco que si no es ese es este pues vaya mierda de casco vaya mierda de casco lo hemos robado mosquete pasando pero el arco este sí que será mejor efectivamente pues hemos estado tirando con un arco perruno teniendo uno un poquito mejor y nada 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 la lanza esta las lanzas estaban guay acordaos que empezamos no sé si fue la al principio del juego empezamos con lanza creo recordar oli ah muy bien como a mi me gusta fresquito pues ahora ya sí que sí porque si se nos juntan varios nos la pueden liar entonces que podamos por lo menos ha sido una cagada gastar esto pero es que he visto esos dos que se venían y este que lo he visto aquí que no se ha unido a la fiesta porque no ha querido el señor pero vamos vale mira ya nos marca estamos tan cerca del boss que nos marcaba a ver en cuanto avance un poquito veréis como sale la flecha veis es allí es allí esto es que en verdad no tiene nada que me pueda muerte por congelación como ha muerto por congelado aquí esto congela es que cualquiera se mete ahí sabéis o allí que hay un yokai de los tochos también sin cargar el espíritu guardián es como muy atrevido es como muy atrevido pero es que es lo que nos va a tocar hacer o intentar atraer a ese a ver disculpe caballero vale le hemos podido dar un par de maquiflays antes de que antes de que se entere siquiera no 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 ok rellena veis como ha rellenado su estamina ahí un montón ah vale 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 que estamos en postura media y eso no nos interesa veis ahora por ejemplo he dado el salto hacia atrás en vez de intentar quitarle lo de lo del buffo ese ahí me lo he comido entero porque he sido un poco tolay ahí salto hacia atrás nada 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 vale bueno con esto hemos rellenado un poquito más de espíritu guardián no sé si con ese ya uy ah vale nos ha visto uno desde Narnia ese que está allí en Pekín veis vale rectifico ese que estaba allí en Pekín vamos a matar a este es que me jode porque estoy viendo 20.000 danrita tío y estoy viendo que al final la quemo estúpidamente veas que me la lía el colega es que tiene ese segundo ataque que además no sé si lo habéis visto como que me stunea que es bastante cabroncete ahí he pillado lo he visto tan lo he visto tan fresquito ya para morir que oye 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 que pasa porque no está atacando mi muñeco vale 12 de honor joder es que seguimos sin rellenar de regreso tío mala idea a correr aquí no hay no hay hueso de regreso tío porque sería lo suyo aquí está como muy lejos ¿no? sí no le he dado le he dado no sé si lo voy a poder conseguir atraer hasta aquí con seis flechas desde luego no bajando pues no sé ya os treinta y tantos minutos ya de vídeo y lo peor es que me da que en esta zona me voy a quedar un buen rato más ¿por aquí he entrado? no no pues aquí es donde ¿eso qué es? ¿esto qué es? esto seguro que hay que matarlo que me da cosas chulas no no ¿qué me está haciendo? me acaba de dar me acaba de dar por detrás es que no quiero decir una cosa ofensiva para nadie pero creo que este hombre acaba de cogerme el culillo ¿sabéis? creo que me ha cogido el culillo esto es como un goblin del tesoro de los del diablo ¿no? ¡ay! ¡oli! pequeño ¿cómo estás? anda venga vete pa' casa vete pa' casa que estás metido tú aquí en un sitio en el que lo mismo no ninjas ninjas ocho piratas o sea las ninjas odian a los piratas hate muerte por congelación matamos a este mierdecilla no vayamos a vayamos a que me mate él a mí vamos a no vamos a no vamos a aprovechar que tenemos nuestro ultra power ese y le cascamos a los a los del fondo estamos con dos elixires nada más me gustaría bajar a este de vida antes de que es que no me fío de que me siga vale no me sigue le he quitado media vida viene solo viene solo igual 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 parecía más de lo que era ¿no? vamos a ver si aguanta un poquito el espíritu guardián y puedo llegar a pegarle a este pues no no he aguantado igual con este uso la espada ya que lo he vuelto a coger el ritmo vale vale voy a ver que me ha soltado el otro porque no sé si me he dejado cosas o no no pues no ha sido para tanto ¿verdad? estaba yo como muy cagadete con que iba a pasar aquí y luego mira vamos a matar a este un tipejo de estos pero en posición alta parece que viene este con con sus mierdas buah 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 pringao que pringui nos queda ahí el 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 tocho pero a ver vamos a ver este de que tipo es uy del tipo te tiro piedras como panes buah vale si 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 como que te crees que te voy a pelear ahí las tienes claras tú chaval uff no me ha gustado no me ha gustado que me hayas dado ese golpe no te lo permito no 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 mola no me mola tío no me mola el rollo que se trae este pavo no me conozco su set de movimientos no se cuando tengo que Ir hacia dónde Vale, ahí ha pillado Ahí ha pillado Estoy metida a piedra Me la ha jugado Ya os lo digo, ¿vale? Se me ha ido la almendra Y me la ha jugado ahí mucho Porque... No sabía si me iba a matar a él a mí O yo a él Pero bueno Ha salido bien Igual no estaría de más Otro templo de estos para rezar ¿Sabéis? Como que... A mí como que me molaría, ¿no? Aquí dices ¡Wow! Hemos salido de la cueva ¡Uy! Este no está muerto, ¿verdad? Sí Y aquí han salido también morciélagos Vela de invocador De aquí Bueno, ¿te imaginas que al final...? No, paso, 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 paso Paso a jugármela Paso a jugármela Aguja antiparalizante Esto tiene una pinta de voz Que se te va la olla Vamos a ver Vamos a hacer una cosa, chicos Llevamos cuarenta y tantos minutos Voy a buscar Al Luguninten que tenga Que me permita Volver al Templo A rezar Y luego vengo al boss este De bulla Igual puedo usar alguna Alguna mierda de esas ¿Sabéis de esto? Joder, hay cosas súper locas Miren, las cosas estas De imbuir el arma en rayo Y cosas así No lo hemos usado nunca Piedra afilar Restaura el nivel de familiaridad De cualquiera de una equipada En ciento cincuenta ¡Waf! Esto mola mucho, ¿no? Sal ¿Esto qué es? Un fragmento de Anri Talta Vale, eso sí Esto Agua sagrada Caracola Esto paso Joder Pues no tengo ningún Ningún intent de eso Voy a tener que volver a pata ¿Sabéis? Voy a tener que volver a pata Porque no quiero Es que no quiero perder 27.000 de Anrita Va en contra de mi religión De acumulador Y chino farmer El perder Tontamente Grandes cantidades de De experiencia Porque sí Aquí conste que había un ¿Veis? Ahí hay un Notas Ah, igual por ese camino Era el... Allí hay un templo Para rezar Y allí hay un... 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 Bichuchillo De esos Ostras Pues vamos a... Vamos a ir por aquí Aquí Ojo Que tenemos Doble amenaza Vamos a dejar que se vaya A ver si le puedo Taladrar la chola Aunque me agaste las flechas Me da igual Vale, y a este Puedo Saltar así Le pego una chufla Y lo mato Es que ahí he visto Un altar Tío He visto un altar He visto un altar Vale Ay, pero el altar No se llega desde aquí Desde aquí Solo se llega Al pequeño melón Aquel es el que... Un mamenta Un mamenta Adiós, pringao Le hemos robado sus cosas Y nos piramos Y volvemos a dar la vuelta Pues no se como se llega Saltarito, tío Vamos a... Vamos a investigar Sé que alguno está tope nervioso En plan Que vayas ya al bosque Es lo que toca Pero no No podemos Es que si salto Desde aquí Ahí Es que esto está hecho Para eso, ¿verdad? A ver Tengo Tengo espíritu guardián O sea, no debería Si nos sale aquí Un yokai tocho No debería suponernos Tampoco Un gran problema Porque tenemos eso Y ya Si lo tiramos A las profundidades Del averno Pues se jode Lo que pasa es que No sé si ha muerto Y al no morir Si no ha muerto Cuanto ahora hagamos esto aquí Nos hará respawn En este sitio Así que Nos puede dar la risa Ojo con eso Vamos a subirnos Un par de puntos A resistencia Por aquello de Esto para subirnos Un poquito más la vida Estoy subiendo resistencia Para ir poniéndome Para ir poniéndome El equipo Vale Se ve que ha palmado El yokai Para ir poniéndome El equipo Pesado Ah Mira, mira, mira Mira donde hemos ido A parar Mira donde hemos ido A parar Queridos Vale Vale, pues Igual ahora ya Como que voy al boss Pero si no tienes El subido El espíritu Pues Es verdad Igual lo intentamos subir Sin llamar la atención De muchos enemigos Nada más que matando A los justos Sobre todo De los enemigos gordos Como por aquí hay Tres o cuatro Y rufianes Chiquitines De estos Podemos Podemos intentarlo Por lo menos Has alcanzado La máxima familiaridad Con Con el hacha Pero si el hacha No la he usado Ay Da igual Con que la tengas equipada Te coge familiaridad Interesante Igual 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 mato a uno De los Yo caí gordos Estos Para coger el espíritu Vamos rubio Ven pa'ca Bueno 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 Ya está Ya está Ya está Te has violentado Sin necesidad Venga Venga Vamos Para atrás Que viene tu compadre Que lo he visto Por allí Por el fondo Y no me hace gracia Que ya Si os juntáis dos Ya No Bien Muerto este Tenemos espíritu Vámonos a Al boss Vámonos al boss Vamos a pasar rápido Que no me peguen Los murciélagos Cruzad los dedos Chicos Vamos al lío Es que tenía toda la pinta Esto de ser boss A ver Además este Me habíais Comentado vosotros Que era Súper jodido Me dijiste Es una tía Es súper jodida La verdad es que Tiene mala pinta A ver Joder No, 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 no Que me ha paralizado Que pedazo de Hija de su madre Es Muy cabrona Es muy Muy cabrona Ostras Que basto Tío Que basto A ver Voy a coger un Tipejo de estos Esta aparición de armas De momento Vamos a seguir con este Que es el de la Merita Pues Pues lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Voy a descansar Un poco A ver si Se me ocurre Alguna manera Fácil Para cargarme A ese bosque Es que no he visto Más ataques Nada más Que una onda De choque Y lo siguiente Que he visto Es paralizado Y muerto A ver si se me ocurre Como acabar con él Y en el próximo Episodio Lo machacamos Vale Dicho esto Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis Si es el caso Dadle like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós